Hola, ¿qué tal? Estamos en la majestuosa Catedral de Santiago del Saltillo junto al órgano Valker y como todos ustedes saben en el mes de octubre estamos llevando a cabo la Universidad Autónoma de Coahuila el Festival Internacional de Órganos. Lamentablemente por la situación global, contingencia que impera en todo el mundo, pues no podremos tener nuestro festival en esta ocasión. Bueno, así de que la Universidad Autónoma de Coahuila se dio a la tarea de ofrecerles a ustedes a través de algunos conciertos grabados de ediciones anteriores, la presentación de varios organistas que estuvieron en diferentes ocasiones en este Festival Internacional de Órganos. Esperamos que sea de su agrado y poder vernos el próximo año en la Catedral de Santiago del Saltillo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.